¿Cómo están mis amigos? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales. De quien le habla Steve Bocaranda. ¿Cómo están? ¿Cómo me he leído? Saludos cordiales. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Gracias de verdad. De corazón. Esta es lo que gusta más. Sí señor, esto es a través de la radio que te acompaña todo el tiempo y comenzamos. Vamos a hablar de diferentes tópicos. Entre eso, lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. Vamos a hablar un poco de estos asesinos, pandilleros. También el error número uno que tienen los países latinos, que son los jueces vendidos, que son los vendepatrias, que sacan a estos delincuentes a la calle después de tanto esfuerzo que hace la policía, el ejército y el mismo presidente para eliminar estas lácaras de la sociedad. No cambie de estación que se perderá. Un tremendo show. Hecho con humor. Con elegancia. Es para usted. Así es para todos ustedes, los amigos que están sintonizándonos. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Y usted ya lo sabe. Usted puede decir a todas las personas que existe esto, que vamos a crecer más con su ayuda. Gracias de todo corazón. Y comenzamos este show, este programa, este programa que está llegando a ustedes con mucho cariño. Comenzamos con esto, con el Bukele que saca el ejército para contener las pandillas. Sí, lo saca. Ahora, ¿qué está tratando él de hacer? Bueno, de eliminar todo esto. Pero los salvadoreños tienen un gran problema que suele suceder en algunos países latinos. Que la porquería no son únicamente los delincuentes, sino que hay otros delincuentes de cuello blanco que se venden por tanto dinero que reciben de estas pandillas para poder ellos mantener su estatus económico porque no les sirven 60 mil, 80 mil dólares. No, eso no es suficiente. Necesito más. Entonces viene el presidente y dice... Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, bukele dictador, bukele dictador. ¿Qué? ¿Dictador? Los hubieran fusilado todos o algo así. Sí, si fuera un dictador. Si fuera un dictador, los mando a fusilar a toditos. Pero no, no soy un dictador. ¿Por qué él dice mandarlo a fusilar? Oye, porque después que el ejército hace un trabajo grande, la policía se juega en la vida de la familia, la vida de ellos, para meter a estos delincuentes en la cárcel. Y vienen estos hijos de su mamá, los jueces, y los sueltan. Entonces viene él, dice, los mataría a cada uno de ellos, pero... No, no soy dictador. No es dictador. Y por ende, están ellos haciendo de las suyas. Le digo, no todo es color de rosas. Todo está marchando bien en El Salvador. Este hombre prácticamente es un mesías. Pero ¿qué sucedió con Chávez? Eso sucedió también con Fidel Castro. Comienzan a trabajar perfectamente. Pero cuidado. Cuidado con estos, gente de izquierda, porque ahí te puedes dar una sorpresa. No estoy metiendo la mano por Bukele. Más bien estoy hablando de que tenga que tener cuidado. Pero hasta ahora está haciendo un buen trabajo. Está eliminando a estos pandilleros. Lo está sacando, pues, de estar en las calles para poder salvar al bello país. Las principales calles de la ciudad y varias comunidades asedeadas por las pandillas en El Salvador amanecieron cercadas este domingo por policías y militares, luego que se decretara el estado de excepción. Son medidas en respuesta a la ola de violencia que en las últimas 48 horas dejó al menos 76 muertos, la mayoría víctimas de pandillas. El sábado fue declarado como el día más violento de la historia con 62 asesinatos. Las pandillas están controlando los territorios y pueden incrementar los homicidios o reducirlos cuando ellos así lo consideren pertinente. Escucha esto, ellos pueden considerarlo pertinente. Es decir, vamos a matar porque están metiendo preso a gente, a sus homies, a sus amigos, a sus camaradas. Pero lo que ellos no contaban es que el presidente de El Salvador le manda un mensaje grande a estos criminales donde le dice, ah, sí, usted me está amenazando de que va a hacer asesinato a gente inocente. O usted está diciendo de que nosotros vamos a tener muertes. Ah, entonces allí es donde mete la mano y dice esto. Estos operativos que ya están asustados principalmente en las zonas que controlaban las maras, la actriz, la ENF, están controlados todos estos barrios, como te decía, con dispositivos del ejército, la Policía Nacional, todo aquel que desee cruzar hacia estos barrios es bajado, baja de su vehículo, toman nota de sus identificaciones, además de que revisan cada una de sus pertenencias. En el caso de los hombres, Paola, Héctor, les quitan la playera para ver si tienen algún tatuaje. En caso de que tengan algún tatuaje, son separados y son llevados a las bartolinas. Ahí está. Ahí se les inspecciona, se determina si son de alguna banda. Y bien, si no son de alguna banda, pues son liberados. Si son de las bandas, de las bandas MS, Paola, Héctor, son trasladados a... Estos delincuentes tarde o temprano se limpian los tatus. Entonces solo limpian, pero siguen siendo delincuentes. Ahora, cambian su aspecto, cambia. El aspecto cambia, lo cambian. Tratan de parecerse buenas personas, pero son una caca en sí. Y la amenaza viene de Albukele hacia ellos, diciendo, ah, con que ustedes me amenazaron. Están ingresados miles de pandilleros hasta que cese la violencia en el país. Desde que el Congreso salvadoreño aprobara el estado de emergencia y la suspensión temporal de algunas protecciones constitucionales por el aumento de homicidios, los arrestos de pandilleros no han parado y Bukele los amenaza con no darles de comer. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada. Al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. ¿Y arroz? Uno. Seguro por Dios que no comen un arroz. Un arroz no comen. Y vamos a ver cuánto tiempo duran. Ajá. Un solo arroz no comen. Señoras y señores, si usted ve que el hombre está haciendo un buen trabajo, vamos a darle pues el beneficio de la duda. Porque por lo menos este señor le tiró a Maduro. ¿Ah? Él llegó y le tiró fuerte a Maduro. Ahora, ¿esto significa que él va a hacer un buen trabajo? No lo sabemos. Porque el hecho de que una persona tenga un punto de vista no significa que todos son iguales. No podemos generalizar. Todos las gentes de izquierda son o piensan de esta forma. No. Vamos a esperar. Pero tenemos que tener los ojos muy abiertos. Porque eso sucedió en Venezuela. Y usted ya sabe la historia. Ahora, ¿qué tal con el señor Abukele? Bueno, esto es lo que está sucediendo con él. Con todo lo que está pasando en El Salvador. El fiscal general de El Salvador prefirió guardar silencio luego que el Departamento del Tesoro anunciara el bloqueo de cuentas y propiedades en Estados Unidos de Osiris Luna, director de centros penales, y de Carlos Marroquín, de la Oficina de Reconstrucción del Tejido Social. Sobre ello recae la sospecha de haber coordinado y facilitado una negociación con cabecillas de la MS-13 el año pasado. Por esta gestión, han recibido beneficios carcelarios. Ándale, ándale, ándale. Escucha bien. Tenía negociaciones encubiertas con las pandillas. Y Estados Unidos sanciona a estos dos funcionarios de Bukele por negociaciones encubiertas por pandillas. El mismo Bukele tiene gente vendida que él no sabe. Pero los Estados Unidos averiguaron y sancionan. Estos están haciendo negociaciones con las pandillas. No contra, sino con las pandillas. A beneficio de la pandilla, Estados Unidos jala las orejas a estos dos funcionarios de Bukele. ¿Qué tal? Está difícil esto. Los que sí opinaron fueron los líderes de la oposición política, quienes dicen que esto confirma la investigación del periódico El Faro, revelada hace más de un año. Esa negociación dice que el gobierno de Bukele lleva un año negociando con la MS-13 en la reducción de homicidios y apoyo electoral. El presidente Bukele ha dicho, señores, estamos siguiendo a esto que se están escondiendo como ratas. Ah, perdón, por las comparaciones. Lo digo por las ratas. Porque comparar a estos delincuentes, a las pobres ratitas, entonces lo dicen forma jocosa. Pero es una gran realidad, porque las mismas ratas no merecen ser comparado con estos delincuentes que deberían de existir la pena de muerte de verdad de corazón y eliminarlos por completo. Estos son periodistas, estamos defendiendo pandillas. No es cierto. Estos son periodistas, son periodistas de allí donde se están vendiendo y muchos de ellos dicen, no, nosotros no tenemos ningún tipo de vínculo. Ah, no? Y estás en contra de lo que se está haciendo, porque si tú escribes una columna o haces un programa de radio o haces un programa de podcast en contra de lo que está haciendo Bukele, que es salvar al país y estás defendiendo a estos pandilleros, tú tienes que ser sancionado. Tú deberías de ser perseguido tal cual como las ratas de estas pandilleros, porque tú estás defendiendo una rata de estas que son lo que están llevando muerte en El Salvador. Comenzado a profundizar este discurso de que los periodistas estamos defendiendo pandillas. Mira, hijo de tu madre, o como te lo digo en buen español, tú no te das cuenta que tu columna escribiendo que se están destruyendo a familias, separándolos de su padre, coño, son unos delincuentes, y tú, sin vergüenza, eres parte de esta porquería, mi querido colega. Es más, deberían de eliminarte tu licencia de periodista, porque no deberías llamarte como tal. No es cierto. Sí es cierto, eres un sinvergüenza. Y esto deberían de eliminarlos a cada uno de estos periodistas con cárcel. Empezarse a vengar de la gente honrada. El presidente Bukele, en contra de todos estos, dándole 15 años de prisión, si publican o difunden mensajes sobre pandillas. Escuche bien. Que no hablemos de cosas que están ahí. Que no hablemos de que pactaron con las pandillas. Que no hablemos de que desde el Estado se proteja a pandilleros de ir extraditados a Estados Unidos. Eso es otra cosa. Este colega está hablando otra situación. Si ellos están haciendo pactos con la pandilla, y obviamente no puedes hacer pactos con delincuentes, ¿no importa qué? No, pero es que yo soy Nelo. Yo tengo mi propio país. No, 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 no. Entonces ahí si viene Estados Unidos y se mete. No, 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 tú no puedes hacer negociaciones con estos asesinos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Extraditando a algunos de ellos a los Estados Unidos. Dice que el gobierno cree que los mensajes sobre pandillas generan pánico y zozobra. Silenciar la cobertura no las hará desaparecer, según dicen los periodistas. Afirman que lo fundamental para entender el impacto del crimen en el país es dar a conocer la verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? Corta cualquier comunicación de otro actor que no sea el gobierno. Corta cualquier comunicación de otro actor que no sea el gobierno con las pandillas. El Salvador tiene una de las tasas de homicidios más altas. Es siendo el país con mayor muerte. En solo un día, 62 asesinatos, presuntamente por pandilleros. Esto es una realidad. El estado de excepción invocado para recrimir el crimen sigue en vigencia. El Salvador, uno de los países más pequeños del mundo. Es el pulgarcito de América. Uno de los países con mayor problema. ¿Pero por qué? Por problemas de delincuencia de estos pandilleros. Y por problemas de que algunos de los periodistas se venden. Todo esto, sin meter lo peor de lo peor que viene siendo la peor caca. ¿Serían quién? Los jueces que se venden para sacar a estos pandilleros a la calle. Después que hicieron tanto trabajo. Ahora, Bukeles realmente es el Mesías. ¿Qué tanto espera? El Salvador. Ver para creer. Hasta ahora está haciendo un buen trabajo. ¿Pero hasta cuándo? Yo no creo en ningún hombre. Dice la Biblia que maldito el hombre que crea en el otro hombre. Cuidado si usted cree en Bukele. Yo solamente digo ponga su ojo abierto y otro cerrado. Un ojo creyendo en Bukele. En que él puede ser lo que tanto se espera en el Salvador. Pero con otro ojo diga cuidado. Este tipo puede ser un maleante tal como lo es. El mismo Maduro. Pero Bukele habló mal contra Maduro. Le dijo cosas fuertes. Y usted me imagino que lo sabe. Ahora, ¿está haciendo un buen trabajo este hombre? ¿Qué cree usted? ¿Cree usted que sí? ¿Podría él cambiar la situación del Salvador? Podría ser. La mayoría de estos son buenos hablando. Como Chávez. Recuerde de Fidel Castro. Cuidado con Bukele. Hasta ahora está haciendo un buen trabajo. Y ojalá que siga haciéndole de verdad los aplausos desde acá. Pero cuidado. ¿Hasta dónde va a llegar? A los amenos. Nayib Bukele decidirá romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro y respaldar al presidente encargado Juan Guaidó. Ambos gobiernos han expulsado a sus embajadores mientras las confrontaciones han subido de tono. Samuel Arias se encuentra en San Salvador y nos tiene el informe. ¿Qué tal? Felicidades. Un placer saludarte. Me encuentro frente a la embajada de Venezuela en El Salvador, la que está en medio de esta controversia diplomática luego de que el presidente Nayib Bukele decidiera romper relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro por considerarlo un régimen violador de los derechos humanos. Casi de inmediato, Nicolás Maduro respondió y también le dio 48 horas a la representación diplomática de El Salvador en ese país suramericano para que abandonaran Venezuela. Da vergüenza, da vergüenza ver cómo se desfigura, se derrite frente al imperialismo una persona que llegó a la presidencia de la república con alguna esperanza para el pueblo salvadoreño. Nayib Bukele luego respondió vía Twitter Se me olvidó mencionar que nuestro gobierno no había nombrado ni un solo funcionario en nuestra embajada en Venezuela así que el régimen de Maduro acaba de expulsar a funcionarios nombrados 100% por el gobierno de Sánchez Serén a quienes llamaban sus amigos. Luego Nicolás Maduro dio estas fuertes declaraciones durante un evento en Cuba de hecho la televisión cubana fue la que les difundió en donde llamó a Bukele Pelele del imperialismo. Ándale, eso fue. No te salvas Bukele, te toca tu lugar como traidor y pelele del imperialismo. Ándale, ese insulto que le dio Maduro al presidente de El Salvador, a Bukele, fue en respuesta de lo que el presidente de El Salvador dijo lo que piensa en público. Ahora, eso lo hace buena persona, eso lo va a hacer mejor presidente, eso lo vamos a ver, eso lo tenemos que ver pronto, eso lo tiene que verse pronto. Bueno mis amigos, gracias por ser parte de esta gran familia, gracias por estar acá de todo corazón. Gracias de todo corazón, y usted ha hecho la diferencia. Hey señora, eso de la diferencia, usted puede suscribirse, se parte de esta gran familia, saludos a todos. Gracias señoras y señores, por ahí viene nuestra bella Barbie Girl. Sí señor, por allá viene, ya está, ya platiqué, ya vamos a hacer unos cuantos programas. Y lamentablemente Miguelito sigue ausente con todo lo que está haciendo, pero le de aquí le mandamos un gran brazo y un gran beso, ¿por qué no? Saluditos a Miguelito y gracias a usted por el apoyo, por mandarnos esos e-mails, esas cartas, recibimos postales. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, de todo corazón, y esperemos que pronto, pronto, muy pronto, este esté aquí conectado conmigo a través de este canal, que hace la diferencia, o esta radio, o este programa. Elegancia, es para usted. Bye bye, cuídense, y pórtense bien para que no le salgan arrugas. ¡Gracias!